bienvenidos a san pedro de atacama en este lugar nos van a designar un lugar y en este lugar vamos a dejar nuestras cosas y en ese sector nos vamos a bañar vamos a poder ingresar para poder empezar a hacer nuestro recorte vamos a hacer una visión panorámica para que tengan una apreciación que ustedes pueden ver ok continuar haciendo un corto vídeo en tamaño en posición horizontal para que tengan una mejor visión de lo que estamos viendo aquí en la Laguna Céjar es un lugar muy bonito que ustedes pueden apreciar y pueden venir para acá en alguna otra oportunidad muchas gracias por su comprensión por este youtuber muy amable gracias y hasta la próxima vez ya vamos a meternos a grabar vamos a dice algo contra las reglas que es meterse aquí a la piscina a grabar dice que está prohibido pero yo lo que quiero hacer es venirme a la piscina y hacer un un giro en 360 grados con esta tecnología gracias vamos a mover un poquito muevan la mano chicas para el canal salúdenme por favor un minutito un minutito un minutito ya voy con la segunda corrida de saludos con la segunda corrida de saludos los amiguitos ya eso nomás por ahora y nos vamos a ir para la casa porque aquí dice que está prohibido filmar eso es todo por ahora y esto duró un minuto diecisiete chao chao y hasta la próxima vez si te gustó el vídeo dale un like Me gusta, escribe un comentario, comparte en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu atención.